Hartford Love nació en Canadá. Hartford luchó en las décadas de los años 1960, 70 y 80. Algunos de sus nombres de luchador fueron Hartford Love y West Hutchings. Hartford luchó en países como Canadá, Japón y Estados Unidos y en empresas como en New Japan Pro Wrestling, Stampede y WWWF. Se enfrentó a oponentes como a Roberto Soto, Argentina, Apolo, Bobo Brasil, Steve Regal, entre muchos más. Hartford es recordado por su equipo con Reginald Love, quienes se llamaban Love Brothers. Hartford fue una vez NWA World Tag Team Champion en la versión de Buffalo con Reginald Love, ganándolos en el año 1969. Fue NWA International Tag Team Champion en la versión de Toronto con Reginald Love, ganándolos en el año 1974. Fue WWC North American Heavyweight Champion, ganándolo en el año 1977. Fue NWA Central States Tag Team Champion con Jerry Brown, ganándolos en el año 1979, entre muchos títulos más. Fue NWA International Tag Team Champion, ganándolo en el año 2017. Fue NWA International Tag Team Champion, ganándolo en el año 2017.